Y seguimos compartiendo con ustedes informaciones y es que nos llega algo desde el sector La Piña, esto es en Los Alcarrizos. Aquí varias personas nos están denunciando que al parecer querían entrar al cementerio para proceder a realizar el entierro de uno de sus parientes y no se les permitió la entrada. Supuestamente está prohibido darle sepultura a más difuntos en el cementerio La Piña de esta localidad. Isabel, Lebrón y el síndico que están en ese grupo, que vean qué es lo que está pasando aquí en el cementerio de La Piña. Cristian, si tú estás oyendo, Isabel, miren lo que está pasando aquí. Y vean, vean, pagos desde esta mañana, el hoyo hecho y todo. Así que hagan el favor y miren a ver cómo ustedes hacen lo más pronto posible para que esto llegue a los oídos de Cristian ahí. Y que manden a abrir el cementerio, porque lamentablemente, mira cómo está esto aquí, mira. Mira, mira, mira cómo están estos aquí.